¿Quién te dijo que mi boca quiere herer tus mañas? Tus labios no cotizan lo que pensaba El mundo no termina sobre tu cama Te veas de los defectos y lo arruinabas Bebiendo de la piel equivocada ¿Quién se olvida que por años le aguanté las malas? Y ahora pareces como si nada Salí de tu infierno, apagué las llamas Que iluso pensar que las personas cambian De tu boca sucia ya no quiero nada Lo nuestro está muerto Grábate esto como juramento No vuelvo a caer Tus labios, tus mentiras, tu fama de infiel Tu cuerpo traicionero ya no me hace bien No vuelvo a buscarte ni por placer No vuelvo a caer Tus labios, tus mentiras, tu fama de infiel Tu cuerpo traicionero ya no me hace bien No vuelvo a buscarte ni por placer ¿Quién se olvida que por años le aguanté las malas? Y ahora pareces como si nada Salí de tu infierno, apagué las llamas Que iluso pensar que las personas cambian De tu boca sucia ya no quiero nada Lo nuestro está muerto Grábate esto como un juramento No vuelvo a caer Tus labios, tus mentiras, tu fama de infiel No vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer Tus labios, tus mentiras, tu fama de infiel Tu cuerpo traicionero ya no me hace bien No vuelvo a buscarte ni por placer